¡Rápido! ¡Al Whisky Hotel! ¡Venga! Parece que la fiesta ha comenzado. Recibido. Tengan cuidado. ¡Siga andándole con los bravos 240! ¡Quiero más hombres en el flanco izquierdo! Señor, ¿cuál es la situación? Es una localización valiosa. Aún hay electricidad en la catorna. Lo que significa que aún podemos hablar con el control si la recuperamos. ¡Movilice a su pelotón hacia el flanco izquierdo! ¡Vamos! ¡Hombre abatido! ¡Ahí voy! ¡Recargo! ¡Movilice! ¡Rampo! ¡Para las 10! ¡Movilice a su pelotón hacia el flanco! ¡Para las 10! ¡Para las 10! ¡Vamos! ¡Estoy seguro! ¡¡Movilice a su pelotón hacia el flanco! ¡Movilice a su pelotón hacia el flanco! ¡Y está listo! ¡Eh! ¡Esta listo! En marcha, a por el flanco izquierdo ¡Recargo! ¡Adelante a la izquierda! ¡Concepto a la izquierda! ¡Ramire! ¡Contacto a los dos! 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 ¡No crucio! ¡Ramire! ¡Están cejanos! ¡A míjodan a los dos! ¡Povimiento junto a la caseta! ¡Roveo! Contacto en la caseta ¡Mira! ¡Mira por mi tierra! ¡Ojo! ¡Oye! ¡Erimigo tras los altos terrenos! ¡Lo he visto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Enemigo tras los altos terrenos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Enemigo tras los altos terrenos! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡V atenção en su ignite! ¡Mira! ¡Mira el foco se desplegrid! ¡No hay aparece! ¡Mira, vamos! ¡ sites usmtrabrados! ¡Dun! ¡La puerta! ¡Dun! ¡Dun! ¿Está recibiendo esto? ¡Por eso hay que seguir! ¡A por la puerta! ¡Recibilo! ¡Sale de la cobertura! ¡Lo tengo en la mirilla! ¡Destruyan la zona! ¡A por la puerta! ¡Destruyan la zona! ¡Siegue el sujeto de estatuas! ¡Estamos listos! ¡Vamos a una pariosa estructura fortificada! ¡Desplieguen vengalas verdes de la entrada con la estructura para indicar que sigan en combate! ¡Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal! ¡Aquí cojo 5-1 a todas las unidades aliadas! ¡Aquí cojo 5-1 a todas las unidades aliadas! ¡Ramírez! Juego de contención Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal Aquí incujo 5-1 a todas las unidades aliadas al DF ¡Destoyan las armas! ¡Volvéis! ¡Contacto a una! Vale, lo tengo ¡Aquí está con el sistema! ¡Volvéis! ¡Volvéis! ¡Sí! ¡Blanco! ...estructura fortificada Lleguen vengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que sigan en combate Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal Aquí incujo 5-1 a todas las unidades aliadas al DF ¡Destoyan las armas! ¡Volvéis! ¡Destoyan las armas! ¡Volvéis! ¡Destoyan las armas! ¡Volvéis! ¡ Oteliz! ¡Volvéis! ¡Volvéis! ¡Lleguen! ¡Volvéis! ¡Corto a la zona! ¡Destoyan la zona! ¡Volvéis! ¡Destoyan las armas! ¡Volvéis! 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 ¡Suscríbete! ¡Contacta al Espacio! ¡Vale, ya lo veo! ¡Ramira! ¡Macháquennos! ¡Nos quedan menos de dos minutos! ¡Debemos ir al tejado y detenerlos! ¡Tenemos menos de dos minutos! ¡Infantería en movimiento! ¡No puedo desesperar! ¡Noventa segundos! ¡Hay que seguir! ¡Venga, venga! ¡Contomeamos esta señal! ¡Aquí cujo el ritmo no va a todas oír resolidas en el DF! ¡Destruyan la zona! ¡Repito! ¡Destruyan la zona! ¡Contacto al Este! ¡Ramira! ¡A ellos! ¡Un minuto para desplegar armas! ¡Un minuto rápido! ¡A ello tiene un bonafil! ¡Movimiento! ¡Ya lo tengo! ¡Fole! ¡Contacto a las Top 10! ¡Vale! ¡Voy! ¡Fole! ¡Movimiento! ¡No lo tengo al tiro! ¡30 segundos para desplegar armas! ¡30 segundos! ¡Hay que subir al tejado ya! ¡Vamos! ¡Listo! ¡En marcha! ¡A los tejados! ¡Vamos! ¡A los tejados! ¡Usen de en gas! Señal detectado en el Whisky Hotel. Canceler. Tenemos señal de Canceler. Cancelando despliegue de armas. ¿Cuándo vamos a Moscú? Aún falta, pero estoy seguro de que cuando lleguemos lo reduciremos a cenizas. Sí. Cuando llegue el momento, Cabo. Cuando llegue el momento. Ha sido una semana difícil. Hemos sufrido grandes pérdidas. Nos recuperaremos. Tengo carta blanca. Y la usaremos para eliminar a Makarov. A pesar de lo que digan, no somos salvajes. No matamos civiles. Somos precisos. Un hombre malvado se oculta entre las sombras y vamos a sacarlo a la luz. Cuando descubramos su rostro, pasaremos a la historia, caballeros. Son los últimos refugios seguros que le quedan a Makarov y los suyos. Vamos a tener que estar en dos sitios a la vez. ¿Imposible? No para el 141. Así que nos repartimos matar a Makarov, ¿eh? Capitán Price, solicito permiso para tomar el refugio con Roach. Concedido. Sob y yo tomaremos el cementerio en Afganistán. Muy bien. Cortaremos todas las vías de escape. Se acabó. Qué raro. Juraría que pusimos fin a esta guerra ayer. Tiradores en posición. Equipo de ataque. A por Makarov. Recibido. Captado. Venga, vamos.